Ese vestido está muy corto, para que sepa, ¿me hace el favor o yo? Aquí usted viene a dar el tiempo, no viene a mostrar las piernas ni a mostrar otras cosas. Como si esta fuera su casa, aunque es la casa de todos. Ay, pero es que como no tenía más en dónde, pues me tocó. Ay, mi... Un momentico. Acá dice... En cada muela será, mijita. En cada muela será. Cuando salga con las preguntas de trabajo. ¿Cómo te fue ayer? Bueno, ayer me fue muy bien. ¿Qué tal te trató, Alan? Ah, no me cree. Venga, revísteme, completica.